Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, estamos hablando de uno de los mayores eventos del mundo. Ya sea por la repercusión que tiene, por sus fuertes inversiones y retornos económicos, y cómo no, por su historia. Y ese, precisamente, es el tema que quiero tratar en este vídeo. Los Juegos Olímpicos modernos se caracterizan por los grandes avances tecnológicos que nos encontramos edición tras edición, pero eso tiene muy poco que ver con sus orígenes. Unos orígenes que nos los encontramos en la antigua Grecia. Estamos hablando del año 776 a.C. Los estudios científicos que se han hecho hasta el momento plantean que los Juegos Olímpicos son una evolución de antiguas ceremonias de cacería. En aquella época, la antigua Grecia no era un país unificado como puede serlo hoy en día, sino que se trataba de un pequeño conjunto de ciudades-estado que normalmente estaban en guerra entre sí. Pero ojo, que también había algunas excepciones. Y es que durante la celebración de los Juegos se decretaban pequeñas treguas. Lo hacían para que sus atletas pudieran competir para ver quién era el mejor. Eso sí, para poder participar tenías que cumplir tres requisitos claves. Ser un hombre libre, rico y griego. A los ganadores no se les daban medallas como ocurre hoy en día. Recibían únicamente una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria. Estaban tratados como auténticos héroes y tenían garantizada la comida para el resto de su vida. Los Juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el año 394. Fue entonces cuando el emperador Teodosio I los suprimió. Y lo hizo como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Hubo que esperar nada más y nada menos que 1500 años hasta que el varón francés Pierre de Coubertin lo revivió. En 1894 fundó el Comité Olímpico. Y tan solo dos años más tarde la puesta en marcha de los primeros Juegos Olímpicos Modernos ya era una realidad. Año 1896. Estamos en Grecia, concretamente en Atenas. Y allí, al igual que ocurrió en sus orígenes, se celebró la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos. Participaron un total de 280 atletas de 14 países diferentes en un total de 9 pruebas. Atletismo, gimnasia, lucha grecorromana, natación, tenis, tiro, ciclismo y pesas. En un principio, según cuentan, iba a haber también pruebas de remo. Pero ¿qué pasa? Que el estado de la mar no debía ser el más óptimo. Y dijeron, mira, mejor lo dejamos para otra edición y ya vamos viendo. En aquella época se ve que la economía, chico, pues que no tiraba mucho, ¿no? No estaban en su mejor momento. Entonces se decidió que no se iba a dar medallas de oro al ganador debido al alto coste que tenía el oro en aquella época. Y que bueno, que también tiene hoy en día, la verdad. Y es por esta razón por la que los ganadores de las distintas pruebas recibían medallas de plata, una corona de olivo y un certificado que reconocía su hazaña. Por su parte, los segundos clasificados se llevaban una medalla de bronce y una corona de laurel. Y al tercero, pues le daban un diploma y a casa. Cuatro años más tarde, los Juegos se celebraron en París. La idea de los griegos era que se celebraran para siempre los Juegos Olímpicos en Atenas. Pero claro, Pierre de Coubertin no estaba dispuesto a ello. Pero veía negocio el tío y dijo, no, esto lo vamos a ir moviendo de ciudad en ciudad y vamos a empezar a rascar un poco de dinero, de dinero. En París 1900 fue la primera edición en la que participaban mujeres. Y allí también tuvo lugar el nacimiento del famoso lema olímpico, el Citius Altius Fortius. Que ya, que ya lo sé, que no sabes latín. Esto significa el más rápido, el más alto y el más fuerte. En 1904, durante los Juegos Olímpicos de San Luis ocurrió un hecho histórico que comenzaría a repetirse en las siguientes ediciones de los Juegos Olímpicos. Se repartió por primera vez medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer clasificado respectivamente. En 1908, Londres acogió por primera vez en su historia los Juegos Olímpicos. Y un hecho a destacar fue que por primera y única vez en la historia hubo pruebas de motor. Se trató concretamente de pruebas de canoa de diferentes tamaños. Ojito que esto avanza, estamos ya en el año 1912. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Fueron unos juegos muy revolucionarios en muchos aspectos. Fueron los primeros juegos en los que participaron atletas de todos los continentes habitados. Allí fue la primera vez en la que los tres primeros clasificados de cada prueba se subían al podio. A nivel tecnológico incorporaron también la foto finish. Aunque realmente era mediante un método muy rudimentario como te puedes imaginar. Otro avance muy importante fue la incorporación de cronómetros electrónicos. Bueno, vamos a hablar ahora de los aros olímpicos. Sin ningún tipo de duda, son uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial. Y esto es de nuevo gracias a Pierre de Coubertin, quien presentó su diseño en el año 1914 en París. El caso es que el símbolo olímpico está formado por un total de cinco anillos. Cada uno de ellos representan a cada uno de los continentes habitados que hay en la Tierra. Como estás viendo, cada anillo tiene un color diferente. Y esto tiene un porqué. Y es que junto con el color blanco del fondo, representaban todos los colores que había en aquella época en las banderas nacionales de todo el mundo. El caso es que en 1915 se convirtió oficialmente en el símbolo olímpico. Un símbolo que se sigue conservando hoy en día y que, como os decía antes, es uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial. La idea que tenía el Comité Olímpico y Pierre de Coubertin era estrenar esta bandera en los Juegos Olímpicos que iban a celebrarse en Berlín en el año 1916. ¿Qué pasa? Que estalló la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues como comprenderás, la cosa no estaba para mucha celebración. Y, evidentemente, pues se suspendió esa edición de los Juegos Olímpicos del año 1916 en Berlín. Por suerte, la Guerra Mundial llegó a su fin y en el año 1920 se volvieron a poder celebrar los Juegos Olímpicos. Esta vez en la ciudad de Amberes. Y allí, por fin, se pudo estrenar cinco años más tarde la bandera olímpica. Eso sí, no podía salir todo bien con la bandera olímpica. No, hombre, no. Es que resulta que debía haber el típico graciosete del grupo. Pues también en los Juegos Olímpicos hay graciosetes. En concreto, había uno de la selección estadounidense, Harry Price. Fue la bandera ahí al fondo y dijo, ¡Buah! Me gusta, ¿eh? Esta me quedaba bien en la habitación, ahí colgada de recuerdo. Pues va el tío, coge la bandera, la roba y se la lleva. Y los del COI diciendo, ¡Madre mía! Acabamos de estrenar esto y ya la acabamos de perder. No contento con eso, el COI se la reclamó, evidentemente, porque la gente sabía que lo había hecho él. Y él dijo, mira, a mí ya me visteis, la bandera ya la visteis, hacéis otra y a mí dejarme en paz. El caso es que el COI estuvo años y años y años detrás de esta bandera. Y no la pudo recuperar hasta el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sidney. Vamos, que se puso cabezón el Harry Price, ¿eh? Pero los del COI más. Estamos ya en el año 1924. Y yo no quiero decir nada ni insinuar nada, pero qué casualidad que los Juegos Olímpicos vuelven a celebrarse en París. Ciudad de la que es Pierre de Coubertin. Yo no quiero decir nada, pero... Me huele un poco favoritismo París igual, no sé, ¿eh? La verdad es que fueron unos juegos multitudinarios en comparación a las ediciones anteriores. Participaron más de 3.000 atletas de 44 países diferentes. Se había incrementado tanto el número de participantes, el número de gente que componía las delegaciones nacionales de cada país, que las ciudades literalmente no podían albergar a nadie más. O sea, se quedaban pequeñas para recibir a los Juegos Olímpicos. Es por ello por lo que en esta edición de París 1924 nace el concepto de Villa Olímpica. Lo hizo con el fin de poder alojar a todo el mundo. En ese mismo año también estrenaron los Juegos Olímpicos de Invierno, pero eso ya, si te parece, lo comentamos en otro vídeo, que no me da tiempo a meter aquí también los Juegos de Invierno. Suscríbete, por favor. Tras los de París, llegó el turno de Ámsterdam en el año 1928. Fue la primera edición en la que se llevó la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la ciudad anfitriona. Y se realizó por primera vez el encendido del pebetero directamente de la llama olímpica. Y esta es una tradición que se sigue manteniendo hoy en día. Por primera vez los Juegos alcanzaron una gran repercusión mediática, algo que ayudó a los atletas a salir del anonimato y ser por primera vez reconocidos. En aquella época no había redes sociales, radio funcionaba pero mal, la tele no era una realidad de las viviendas... Vamos, que no era tan fácil como hoy en día reconocer a los deportistas. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 fueron los primeros que duraron tan solo 16 días. Y es que hasta ese momento duraba en torno a dos meses, más o menos, la celebración de los Juegos. Una barbaridad. A nivel deportivo comenzaban a destacar notablemente algunos deportistas, como es el caso del japonés Kusuo Kitamura, que ganó los 1500 libres de natación con tan solo 14 años y 309 días, convirtiéndose en el más joven de la historia en conseguirlo. ¿Qué hacías tú con 14 años? Porque yo ganar a los Olímpicos, ¿no? Su récord se mantuvo hasta los Juegos de Seúl en el año 88, cuando la húngara Kristina Gersegui ganó los 200 metros de espalda con unos días menos de edad. Eso sí, al día de hoy, mira que han pasado años, Kitamura sigue siendo el hombre más joven en haber logrado un oro. Los Juegos volaron de Los Ángeles a Berlín en 1936. Por aquel entonces, Alemania se encontraba bajo el régimen de Hitler. Fueron unos juegos que por primera vez se grabaron para ser emitidos por televisión, algo que a su vez los nazis querían utilizar como símbolo propagandístico de la superioridad de la raza aria ante el mundo. Pero la verdad que esto de demostrar la superioridad de la raza aria no le salió demasiado bien. Y es que a Jesse Owens, que era un atleta americano, fue un abusón. Conseguió un total de 4 oros. Y se convirtió por méritos propios en la mayor estrella de aquella edición de los Juegos Olímpicos. Los Juegos de 1940 tenían que haberse celebrado en Helsinki. Y los de 1944, en Londres. Pero ambas ediciones se tuvieron que suspender como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Oye, Ed, ¿tú al final te suscribiste o no? Igual lo habías dejado para luego y se te había olvidado. Con el fin de la guerra, la situación en Europa os podéis imaginar que era súper precaria. Aún así, en el año 1948, los Juegos Olímpicos se celebraron de nuevo en Londres. La posguerra fue durísima, por lo que esta fue una edición bajo mínimos en todos los aspectos. Hasta el punto de que las propias delegaciones de cada país tuvieron que encargarse de ser ellas las que llevaran sus propios suministros de comida y de agua. Otro dato curioso es que las medallas que se entregaban eran de hojalata. De nuevo, como consecuencia de la crisis que se estaba viviendo en aquel momento. Poco a poco iban pasando los años las ediciones de los Juegos Olímpicos y el deporte poco a poco se iba profesionalizando. Esto hizo que en la edición de 1952, en los Juegos de Helsinki, se rompieran un montón de récords. De hecho, es la edición donde más récords olímpicos y más récords mundiales se batieron. Un récord que no fue superado hasta los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. En el aspecto político, en esta edición participaron por primera vez la Unión Soviética a Israel. Y también supuso el regreso de Japón y Alemania a los Juegos. Nos vamos desde Helsinki hasta Australia y concretamente a la ciudad de Melbourne en el año 1956. 1956. Estos Juegos la verdad es que quedaron un poco marcados por los boicots que hubo meses antes de la inauguración. Aún así, pese a todos estos conflictos, estos Juegos Olímpicos son recordados como los Juegos de la Amistad. Y es que en la ceremonia final de los Juegos Olímpicos, desfilaron unos 500 altetas de diferentes países, todos bajo la bandera olímpica. Lo que hace que se recuerde como un símbolo de amistad y de unión. Los años seguían pasando y ya estamos en el año 1960. Concretamente, en Roma. Volvemos a Europa. Año a año, los avances tecnológicos cada vez eran mayores. Y estos fueron los primeros Juegos en ser retransmitidos en directo para toda Europa. Además, ocurrió un hecho histórico súper importante. Y es que tras la finalización de los Juegos Olímpicos, se inauguraron por primera vez los Juegos Paralímpicos. Tras el éxito de la retransmisión televisiva de los Juegos de Roma, la tecnología seguía avanzando. El color llegó a las televisiones. Y por primera vez fueron retransmitidos vía satélite en América del Norte y en Europa. Además, fueron unas retransmisiones en las que por primera vez se añadían repeticiones a cámara lenta. Y es que las cámaras cada vez eran mejores, cada vez cogían más frames, es decir, cada vez hacían más fotos por segundo. Y lo que hacían es que se pudiera repetir a cámara lenta todo ese proceso. Pasaban los años y las revoluciones en los Juegos Olímpicos no paraban. En México, en 1968, se realizaron por primera vez controles antidopaje y de género. Además, fueron retransmitidos vía satélite para todo el mundo. La atleta mexicana Enriqueta Basilio fue la primera mujer de la historia en hacer el último relevo de la antorcha y encender ella misma el pebetero. En lo deportivo ocurrió un hecho que pasaría la historia. Era una época en la que en Estados Unidos se luchaba por los derechos civiles de todas las personas, buscando la igualdad y dejando de lado el racismo que se había instaurado en los años anteriores. Los atletas Tommy Smith y John Carlos lograron el primer y tercer puesto en la prueba de 200 metros lisos. En la ceremonia del podio levantaron sus puños en modo de protesta, en lo que hoy en día se conoce como el saludo Black Power, con el que querían protestar por la discriminación que sufrían los negros en su país. Tras este hecho, a ambos les retiraron las medallas, pero sin duda ese gesto inspiró a toda una nueva generación de atletas negros. En los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972 ocurrió uno de los hechos más negativos de la historia del evento. Un comando palestino ejecutó en la villa olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de a un policía alemán. En estos juegos se volvieron a aplicar avances tecnológicos con las fotos finis, algo que permitió determinar quién había ganado la final de los 400 metros estilo masculino de natación, igualados a décimas y centésimas, por lo que por primera vez en la historia se tuvieron que recurrir a las milésimas para desempatar. En el año 76, los Juegos de Monreal comenzaron con un encendido del pebetero un tanto particular, y es que la antorcha arrancó de Olimpia tan solo cuatro días antes del inicio de los Juegos, tan solo recorrió 230 kilómetros. El último relevo de la antorcha lo llevaron a cabo las atletas Sandra Henderson y Stefan Prefontaine, de habla francófona y habla inglesa. Lo hicieron en señal de la Unión Canadiense, y es que allí ambos idiomas son oficiales. En lo deportivo, sin ningún tipo de duda, si alguien destacó en esos Juegos fue Nadia Comaneci, que con tan solo 14 años fue la primera gimnasta en obtener una puntuación perfecta de 10 en barras asimétricas. En total obtuvo 7 calificaciones con un 10, lo que la han convertido en una de las mejores gimnastas de la historia. Durante los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 participaron 5.179 atletas de 80 países diferentes, compitiendo en un total de 21 deportes y 204 especialidades. En estos Juegos, gracias a Misa, que era la mascota olímpica, se popularizó precisamente esa figura, la de la mascota de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1984 fueron en Los Ángeles, y lo cierto es que no empezaron del final bien. Decidieron no participar un total de 14 países. Entre las ausencias más destacadas estaban la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria, quienes en ediciones anteriores habían obtenido un gran número de medallas. Es decir, que eran unas elecciones muy potentes en aquella época. Además, fue una edición que estuvo a punto de no celebrarse como consecuencia de las terribles pérdidas económicas de Monreal en el 76. No había ninguna ciudad en todo el mundo que quisiera hacerse cargo de organizar unos Juegos, más que nada por no correr el riesgo de asumir esas pérdidas tan terribles que habían sufrido en Monreal. Y esto, si lo pensáis, es algo que no había ocurrido desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, finalmente accedieron y Los Ángeles acabó organizando aquellos Juegos Olímpicos del 84. Llega el turno de Seúl 88. Como ya sabes, es muy común ver atletas negros que destacan en pruebas de atletismo, pero no lo es tanto verlos destacar en pruebas de natación. O al menos no era muy común hasta los Juegos Olímpicos de Seúl. En la prueba de natación de los 100 metros mariposas hubo un caso bastante curioso. El nadador fue Anthony Nesty, un nadador de Surinam. Ojo, eh, que yo no sé tú, pero yo no tengo ni idea de dónde está Surinam. Vale, 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 según Maps, aquí lo tenemos. Ya lo tenemos ubicado. Anthony consiguió la primera victoria de un negro en una prueba de natación de los Juegos Olímpicos. Lo más curioso es que Surinam no suele ganar muchas medallas y por lo que se ve, la ceremonia, el protocolo de entrega de medallas, se tuvo que retrasar bastante porque no encontraban la bandera de Surinam. Así como curiosidad que te cuento de Seúl. Llega el 92, estamos en España, jugamos en casa, al menos la mayoría de los que estamos viendo este canal, concretamente en Barcelona. La ciudad condal acogió los Juegos Olímpicos del año 1992. Fueron unos juegos que supusieron un gran cambio para la ciudad en infraestructuras. Y esto es algo que ha permitido que Barcelona sea hoy una de las ciudades con más turismo del mundo. Los atletas españoles consiguieron la mayor cifra de medallas de su historia con un total de 22. Y durante esos juegos tenemos que destacar a este que tenemos detrás. Tenemos que destacar a Michael Jordan y al que probablemente sea uno de los mejores equipos deportivos de la historia, como es el Dream Team. Un equipo que estaba formado por las mayores estrellas de la NBA de aquella época y que sin duda supusieron una gran repercusión en todos los aspectos. Y como ya sabéis, pues sí, se llevaron el oro arrasando en todos y cada uno de los partidos que disputaron. Año 1996, primer centenario de los Juegos Olímpicos modernos. Unos juegos que se celebraron en Estados Unidos, concretamente en Atlanta. Allí participaron un total de 10.318 atletas de 197 países diferentes. El cambio de siglo trajo consigo que Australia y concretamente Sydney celebraron los Juegos Olímpicos del año 2000. Fue una edición en la que un joven nadador australiano de tan solo 17 años se convirtió en una auténtica estrella en todo el país, logrando tres medallas de oro y batiendo el récord olímpico de 400 metros estilo libre. Y sí, estamos hablando de Ian Thor. En el 2004, los Juegos Olímpicos volvían a su punto de partida en Atenas. El símbolo del evento, como no podía ser de otra manera, fue la corona de Laurel, para hacer un guiño a los orígenes del evento. Aquí la verdad que ocurrió un hecho bastante antideportivo y bastante lamentable. Y es que el atleta brasileño Van der Ruy de Lima iba liderando la prueba a falta de 10 kilómetros para llegar a la meta. En ese momento salió del público un sacerdote irlandés que le agarró y le empujó contra la multitud. Algo que le hizo que se desequilibrara, que perdiera tiempo, se cayera y que tuviera que volver a arrancar con todo lo que había pasado. Aún así, el tío le puso ganas y llegó en tercera posición a la meta. Y años más tarde, el COI le otorgó la medalla a pies de cubertán por su deportividad. En Atenas, el mundo descubrió a uno de los mejores deportistas de la historia. Y eso por no decir que es el mejor deportista como tal de los Juegos Olímpicos. Que yo creo que se puede decir por las medallas que ha conseguido. Estoy hablando de Michael Phelps. El nadador estadounidense logró un total de 8 medallas. 6 de oro y 2 de bronce. Convirtiéndose en el primer atleta en ganar 8 medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se convirtieron en los más caros de la historia con un total, atención, de 4.000 millones de dólares de coste. Exagerado. Michael Phelps volvió a destacar por encima de cualquier deportista con un total de 8 oros. También entró en escena Usain Bolt, que logró rebajar los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos. En el 2012, Londres acogió por tercera vez en su historia los Juegos Olímpicos. Se organizaron para crear sedes e infraestructuras de una forma sostenible. Y buscar la mejora y ampliación de las infraestructuras urbanas. De nuevo, Phelps con 6 medallas y Bolt con 3 fueron los deportistas más destacados de aquella edición de los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 estuvieron plagados de polémicas y diversas controversias. En Río, Michael Phelps puso punto y final a su andadura a los Juegos Olímpicos. Lo hizo con un total de 23 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce para un total de 28. Lo que le convierten en el mejor deportista olímpico de la historia. Bolt, por su parte, también acabó su carrera olímpica con un total de 3 oros. Sin duda, hablar de Tokio 2020 es hablar de la pandemia y de que esos Juegos, en lugar de disputarse en el año 2020, se tuvieron que disputar en el año 2021 y con un montón de restricciones. Por suerte, eso ha quedado atrás. Ahora llega el turno de nuevo de París 2024. No sé si será cosa de piez de cubertá o no. Si de broma, ya lo sabéis. Quiero que aproveches este momento para dejarme en comentarios qué te ha parecido el vídeo. Darme tu opinión sincera, buena o mala. Y si hay algún hecho histórico que me quieras comentar, alguna curiosidad o anécdota que yo no haya comentado y que quieras aprovechar para dejarme, es el momento. La verdad es que espero que os haya gustado el vídeo. Nos volvemos a salir un poco del formato videoblog al que volveré en los próximos días. Espero que estés suscrito y si aún no lo estás, que te suscribas. Es completamente gratis y a mí me ha ayudado un montón. Activa también la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo y dale cañita al like. Nos vemos pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! Y ya está escuchado. ¡Suscríbete al canal!